Bueno, antes que nada, no, no es que la cama no esté hecha, sino que esas sábanas o esas mantas, como queráis llamarlo, yo lo uso para dormir arriba. Yo es que duermo arriba en una terraza que tengo, porque en verano hace tanta calor en mi cuarto que no puedo ni estar... Ya, de por sí no puedo estar haciendo directo, para empezar. Y encima, solamente con estar 20 minutos aquí grabando, que es lo que dura un capítulo, ya hace un calor que te cagas. Entonces, obviamente yo tengo el aire, pero ya sabes que la luz y la electricidad están todos muy caros, entonces no uso nada. Así que yo lo que hago es usar la manta, subo para arriba y me duermo arriba en una terraza, ¿vale? Al aire libre. Entonces, hoy es el capítulo, el último capítulo de Yigokuraku, capítulo 13, ¿vale? Después de esto ya... Sí, después de este se termina esta temporada de animas que hemos estado viendo, ¿vale? Así que ya después, lo que se viene después, pues habrá que esperar unos días o quizás hasta mañana, mañana que es domingo, ¿no? Mañana quizás sale algo que tiene que salir, no lo sé. Es muy complicado porque yo ni siquiera me he puesto al día de las cosas que van a salir. Sé algunas, pero no sé todo. Pero bueno, solo tengo que decir que nos veremos en los próximos vídeos, ¿ok? Este es el último capítulo de Yigokuraku, capítulo 13. Espero que haya temporada 2, obviamente, espero, ¿vale? Eh, ya está. Así que, vamos a verlo. Unos tres. Tío, ojalá esto sea como... Que a mí me vi ayer, tío. Ah, Masley. Ayer Masley nos puso una fecha para la nueva temporada. O bien una fecha, o bien algo en la boca, ¿no? En plan, toma, un caramelito. Ah, mira. No te alejes de aquí con todo eso, ¿verdad? Que te alejes de aquí, dice. No te alejes de aquí, no te alejes de aquí, no te alejes de aquí. Yo no sé si estarás al nivel, ¿eh? ¡Oh, eh! ¿Eso era el Tao? ¿El Kino? O sea, esa aura que tenía, ojo. Sueño y realidad. ¿La transformación no puede ser? ¡Nada! ¿El Kino? ¿El qué? ¿El Kino? ¿Cómo ha sonado, no? No, no se preocupa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. tío espero que nos den una fecha o algo por favor no nos dejéis así es que yo creo que 6 en una temporada se vendrá a lo grande porque hemos visto de gabi malo hemos visto muy poco en verdad lo hemos visto transformarse como dos veces y muy justo no con el ninjutsu vale muy bien mi contrario qué cojones acaba de pasear ahora mismo pero vale le ha contagiado con la flor entiendo y éste se va a morir ahora creo que es el plan para darlo todo para esto ya está no ¿No? ¿Cómo? ¿No? No lo dejéis, hombre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué coño acabas de hacer? Estaba lanzando... Le está dando su ki, ¿no? Te está dando su ki para que vayas tú. Tiene un efecto que no suelo tocar. ¡Ah! No, 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 no. Tic-tac, con … T-tac, con todo el mundo. 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 Es frío, la생o. ¡Esta está llorando el el cuerpo y la sangre de la sangre de la sangre. Laikumiza, el cuerpo de la sangre. Tiene un montón de armas que SASY, de la sangre. Bueno, no está mal el plan, ¿no? Me he quedado un poco rayado Por un momento me he quedado en blanco En plan, ¿dónde estoy? No sé por qué Es que te lo juro Me he quedado en blanco por un momento y no sé dónde estoy ahora mismo What? A ver, sería épico que el sin vista Diera su vida para vencer a esa cosa, ¿no? O sea, yo lo vería bastante épico Tampoco es que sea un personaje al cual yo le tenga cariño, de momento, ¿no? Pero es un personaje interesante Pero yo haría eso ¿No? ¿Por qué no, tío? Están pillando, ¿eh? Los semidioses estos están pillando Uh, escupiendo sangre, o sea, tosiendo sangre Esto tiene pinta Tiene pinta de que va a ser un capítulo De solamente esto, ¿no? ¿Y nos dejarán con las ganas de más, o qué? Hostia, es que estoy un poco rayado Me la pagaron, me la pagaron, me la pagaron Madre mía Madre mía Madre mía, qué paz con tu vida Se sacrifica ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! El golpe final, eh Golpe final y te reviento ya, eh Me da igual todo Les enseño a él No me fui buena copiante y hasta ahora Que pasa en la vida ¿Qué? La fuente de la fuerza, pero no hay detecto que sea fuerte Cuidao, que la lías ¿El ovario? El ovario A ver, tiene sentido ¡Oé, cuidado! ¿El corte? ¡Oh, qué asco! ¡Qué puta mierda! El mon es una mierda, te vas a cagar ¡Papapapapapapapa! Pinchazo, eh En cada cabeza vas a morir este muero porque el de gamiman no murió pero este muere este sí este se ha muerto hostias dime que sí es el primer semidiós por así decirlo que matamos muy bien tío no se puede no se puede ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando? O sea, quiere curar a uno y a otro, ¿no? De modo que ya no es necesario. ¡Hostia! Pero si no fuera por él, no hubiéramos logrado esto, tío. Al final piensa lo que quiera hacer. Mira que estás en tus brazos. No me jodas, tío. Si no hubiera sido por el tío este, no hubiera muerto, ¿eh? Increíble. A ver, lo entiendo porque si ella dice que debe salvación, pues seguramente no haya salvación, ¿no? Yo tampoco sé si hay salvación o no. Pero, joder. Pobrecito, ¿no? Me da hasta pena, ¿eh? Fíjate. ¿Degresar a Japón? Pues no te queda nada. No te queda nada para salir de aquí, chaval. ¡Hostia, Gabimaru! ¡Hostia! Ah, vale. Pues no queda nada, chaval, para salir. O sea... ¡Uf! ¿Qué le pasó? No recuerdo qué le pasó, tío. Esta gente está avanzando demasiado. O sea... ¿Podéis... Calmaros? ¡Estáis yendo demasiado lejos! Y... Me da miedo. Es un templo esto, por... ¿Qué? ¿Esconderos en un lugar bonito? Claro, cómo no. Un cambio de ropita... Es una mujer. A ver, en parte, son tres... Dos mujeres y una jovencita, ¿no? Este chaval es ciego. No tiene ni que cambiarse... No se tiene ni que esconder ni nada. O sea, quítense la ropa delante de mí. ¡No voy a ver nada! ¡Oh, se ha cambiado la ropa ya! ¡Uh, le queda de muerte! ¡Le queda espectacular! Dicen que no, no lo voy a hallar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Kabimaru ha dicho que se ha convertido en un gran rojo? Es decir, que está en un gran rojo. ¿Y si es verdad que hay algo que estás haciendo? ¿No lo has hecho? ¿Y si es que ha hecho un poco más? ¿Esto es una ilusión? ¿Una ilusión? ¡No! ¡Una la luz de la vida, y con un gran rato de las cosas que ellos han visto a un gran rato de los años en la naturaleza! ¡Nuestra con una rata de los años en la vida, y con un gran rato de los años en la vida! ¡¿Qué dices?! Su esposa, hija del jefe. Se necesita más motivación para llevar a las comisiones suicidas. Esto era ya no, pero no recuerdo así. Realmente sí está bien así. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Tú la viste? ¿Cómo lo va a ver? ¡Ay! ¡Me estás jodiendo! ¡No me puede ser! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué? 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 ¿Qué le ha pasado, tío? De repente se ha vuelto malote, ¿no? No sé. En plan... Hombre, le queda bien. Le queda bien. Me veía mal, dice el cerdo. ¡No! 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 Entonces, la gente ha muerto, ¿eh? ¡Es lo que hay! ¿Qué le vamos a hacer? No sé cómo está Gabimaru. Gabimaru no está en modo cuidado, ¿eh? No sé cómo está. No sé cómo. 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 ¿Puede ser que Gabimaru y esta waifu terminen juntos, en serio? Sí. Pues claro, si es un... Si la supuesta esposa es falsa... Ya ves... Yo creo que es una ilusión, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si yo creo que es una ilusión, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡No! ¡No! No me jodas que no hay nada. ¿De verdad? Estás solo. El vacío. El de la orden del show. ¿Qué? Elige de nuevo a los indicados para la misión. Suen, Yamada, Asen. Vale. Ha terminado así. O sea, tal cual. O sea, habrá segunda temporada. No, está claro que hay segunda temporada. Me da pena porque no han puesto fecha. Quizás ya haya una fecha por ahí. Eso no lo sé. No tengo ni idea, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, el capítulo me ha dejado un poco raro. O sea, Gabimaru puede ser, o sea, me da mucha pena que sea una ilusión, ¿vale? Porque el tema del jefe que es inmortal y eso me gustaba. Pero que de repente me vengas a decir que es toda una ilusión en plan que no hay jefe inmortal, que es solo una historia para controlar a los niños y que la esposa también sea falsa. Eso es una mierda, tío. Porque encima ahora Gabimaru está un poco raro, ¿no? Está como, ¿quién no es? Son esta gente. Son enemigos. No entiendo nada. Me voy a hacer un poco loco. Le voy a seguir el rollo. Hasta que le saque información. No sé, está muy rara la cosa. Y ahora van a enviar a un personaje que no sé quién es. O sea, el personaje este que ha salido al final, así como levantando la cabeza, ¿quién es? No sé quién es, tío. O sea, a mí me lo pueden decir en los comentarios sin que sea spoiler. Bueno, también te digo, aunque hagas spoiler, no me voy a acordar. De aquí a que salga la nueva temporada, ya ni me voy a acordar de ese spoiler. Pero si podéis ayudar en algo, en plan, ¿qué significa ese final? Estaría bien, la verdad. Pero bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que será quizás mañana. Quizás mañana, no lo sé, porque antes de subir nuevos animes hay que preparar las cosas. No será ahora realmente la que salen los nuevos animes. Así que simplemente eso, decir que estar atentos a la nueva temporada de anime que se viene. Que yo creo que sean muchos, pero creo que son interesantes de ver. Y voy a intentar seleccionar lo que sean interesantes de verdad, ¿vale? No me voy a andar por las tonterías de, ah, vamos a ver este, qué tal está, tal, tal. No, yo voy a ir a los que son realmente interesantes, en mi opinión. Y ya está, ¿vale? Así que yo ahora lo que voy a hacer es editar y ponerme al día de los nuevos animes que van a estar por salir. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!